Ha salido el top 15 de las camisetas más vendidas de la NBA y hay una cosa que me sorprende por encima de todo. Pero bueno, por lo demás, lo he esperado, ¿no? Stephen Curry primero, LeBron segundo, Giannis tercero, Luka Doncic por encima de Durant, Jamoran sexto, mucha gente tiene la camiseta de Jamoran, lo incluyo, y ahí hasta el 15, ¿no? Aquí lo podéis ver. Pero fijaos, por favor, porque falta un jugador muy importante que probablemente esté en todos los top 5 de cualquier persona que le puedas preguntar. Y es que no está entre las 15 camisetas más vendidas el que lleva siendo dos veces MVP y probablemente vuelva a ser MVP este año. Nicola Jokic no está en el top 15. ¿Tú por qué crees que es eso?